El proceso de selección de propuestas es fundamental para garantizar la calidad y relevancia del contenido del Congreso. Requiere un esfuerzo colaborativo y una cuidadosa revisión. Primero que nada agradecerles a todos por su participación. Realmente hemos tenido más de 100 propuestas, lo cual creo que es la cifra más alta de propuestas que ha recibido PANLAR en su historia. Esto es muy útil para nosotros porque nos dieron una gran diversidad de temas sobre lo cual trabajar, pero también nos generó una situación más complicada porque teníamos que elegir y de esos más de 100 temas quedarnos con menos de la tercera parte prácticamente. Estas propuestas abarcaban una serie de posibilidades. Teníamos plenarias, teníamos simposos simultáneos, teníamos encuentros con el profesor, teníamos talleres. Cada una de estas propuestas fue evaluada por miembros del comité organizador y esta evaluación nos permitía ver no solamente la calidad de la propuesta en términos de la novedad de la propuesta, sino la relevancia para la región, el interés que creíamos que podían tener los participantes, la calidad de los expositores. Cada uno de nosotros poníamos un puntaje a las exposiciones y este puntaje se promediaba. Aquellas presentaciones que tenían el mayor puntaje eran elegidas por el comité organizador. Los criterios de selección son esenciales. Las propuestas se evalúan en función de su originalidad, relevancia y contribución al campo. Eso nos permitió tener diversidad de temas. Hemos incluido, creemos, la gran mayoría de enfermedades autoinmunes, la gran mayoría de enfermedades degenerativas y los síndromes dolorosos complejos. Y también nos permitió tener una gran representación de toda la región. Bueno, sabemos que probablemente muchos de nosotros hubiéramos querido encontrar un tema más, hubiéramos propuesto más de un tema y quisiéramos haber visto todos nuestros temas aceptados. Pero, digamos, es preciso recordar que siendo 100 propuestas y siendo un congreso de tres días, de hecho 100 propuestas no era posible incluir. Pero creemos haber hecho un gran esfuerzo para que todos los temas estén representados, todos los grupos estén representados. Todas las patologías estén representadas y así todos podemos ver con un sumo interés a este congreso. Tras un riguroso proceso de revisión, estamos emocionados de anunciar próximamente las propuestas seleccionadas que formarán parte del Congreso Panamericano de Reumatología Panlar 2024. Adicionalmente, aprovecho para comentarles que este congreso, además de contar con las plenarias, donde buscaremos, donde justamente se van a presentar temas de interés, donde se pueden discutir controversias en el manejo de nuestras enfermedades, tendremos también los symposiums simultáneos. Y tendremos también algunos tracks que nos parecieron interesantes, tracks de medicina centrada en el paciente, como para entender un poco el enfoque de la enfermedad reumatológica, no solo desde nuestra perspectiva como médicos, sino también de qué es lo que sienten nuestros pacientes. O el track de atención primaria, donde nosotros también vamos a poder discutir qué es lo que debería hacerse en las patologías reumatológicas, no solo desde la lógica del reumatólogo, sino también desde el médico de atención primaria, que es donde empiezan los problemas. Esto nos permite tener un congreso mucho más inclusivo, que incluye la participación no solamente de médicos reumatólogos, tanto de adultos como reumatólogos pediatras, sino también la participación de médicos de medicina familiar, médicos generales, médicos internistas o pediatras que tengan un interés en patologías reumatológicas. Estoy seguro que el congreso será de mucha utilidad para todos nosotros y esperamos vernos pronto ahora en abril en Barranquilla. Hay un Panlar para todos y en Barranquilla más que nunca, Panlar somos todos. Te esperamos en la ciudad donde el río se une con el mar y la ciencia con el corazón.